Recuerdo bien, estaba en la facultad. Pero no es con redes sociales, Léa. No, no, no. Fraganti en general. Ocular que te pillaron, te sacaron y te subieron la foto y vos, ah, no, 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 no. Estabas en el cumpleaños de tu mamá. También puede ser una opción. No, también puede ser eso. Pero, bueno, fue en un examen de la facultad, que por suerte era parcial, ¿verdad? Justamente yo estaba sacando mi celular, mi ayuda a memoria, ¿verdad? Y la profesora estaba atrás mío. Eso fue lo infraganti que me pasó. ¿Que yo te estabas copiando o qué? No, de hecho que iba a intentar. Ah, bueno, bueno. Iba a intentar, pero me pillaron y me sacaron la hoja. Por suerte fue parcial nada más. Cuando me pillaron de infraganti. No, 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 no. Si, no, 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 no. ¡Gracias!